¡Venga, Jessy! ¡Venga, Jessy! ¡Jessy! ¡Jessy! ¡Jessy contra Carla! ¡Venga! ¡Una y una! ¡Una y una! ¡Eso! 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 ¡Carla! ¡Carla! ¡No le des la espalda, Carla, a la cámara! ¡Qué bárbara! ¡Motores rock! ¿Qué pasó? ¡Una más movida! ¡Una más movida, dice! ¡Bueno, ella! ¡Uh, mire! ¡Ah, ah, ah! ¡Jessy! ¡Jessy! ¡Tranquila! ¡No, no! ¡Jessy está ahí enfrente! ¡Este fue! ¡Este estuvo la paga porque se le ve de atrás! ¡Carla! ¡Trata de no usar boxer porque se te ve! ¡Es el short! ¡Es el short! ¡Venga, comadre! ¡El shortcito te pone aquí abajito! ¡Marina, ven para acá! ¡Marina!